de Palacio Nacional con Rafa Herrera, ya te hemos tenido esperando mucho tiempo Rafa, pero ha sido una mañana bastante ocupada, Rafa Herrera nuestro corresponsal en Palacio Nacional, ¿Cómo te va Rafa? No te preocupes Vicente, aquí estamos bien, bien al pie del cañón y felicidades a Sabrina, creo que esto mucha gente no lo quiere ver así, que lástima, pero es un círculo virtuoso Vicente, lo que has creado con esta niña que llega contigo inocente, con muchas ganas, y un Vicente Serrano y todo el equipo de Sin Censura, que le ayudan, que le aportan, y que esta niña va a aportar mucho en el futuro, y por cada persona que esta niña apoye, que ayude, va a ser un granito de arena de Sin Censura Vicente, esa es la realidad, es un círculo virtuoso. Bueno, pues que así sea mi querido Rafa, y casi estoy seguro, conozco a la gente de Latinos Progresando, a la organización a la que entró a trabajar Sabrina Garza, y es una organización comprometida, comprometida, la organización del amigo Luis Gutiérrez, no el excongresista, otro Luis, ahí en la comunidad. Oye Rafa, pues estuvo sabrosa la mañanera, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que rasurar algunos, confrontarse con otros, tirarle pedradas a otros más, en fin, hubo para todo. Así fue Vicente, creo que fue duro y a la cabeza la pregunta de la compañera y colega Nancy de Oro Sólido, donde le hace una pregunta que incluso nosotros traíamos algo muy parecido, pero que López Obrador se extiende, se extiende y le da duro a los chayoteros, le da duro a sus adversarios, y les dice no me culpen, y yo estoy totalmente de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, porque el otro día yo estaba viendo, y lo digo con todo respeto, estaba escuchando a Sarmiento, y ya vi cómo hacerle Vicente para que pueda dormir bien, ya encontré la mejor manera para dormir, escuchándolo al señor, pero esa es la realidad, creo que, creo que esa es la realidad. Ay, ay Rafa, ay Rafa.